No sabe ni ser familia, dativa, manternet, sample squad, yako, jajajajajaja Sigur familia Todo el mundo tiene el paso, angelomo, angelomo, angelomo Con una bota como la tía mono, angelomo, angelomo Todo el mundo tiene el paso, angelomo, angelomo, angelomo Con una bota como la tía mono, angelomo, angelomo Moviendo los hombros de izquierda a derecha Mueve la cintura, también la cabeza Muévete lento como si tienes pereza Te recomiendo a tres paredes cerveza Pa' que bailes con flow encima de la mesa Mueve los hombros, esto te desestresa Si tú bailas con estilo, a mí no me interesa Mueve la cabeza como lo hace Teresa Todo el mundo haciendo el post Ángel Lomo, Ángel Lomo, Ángel Lomo Como una posta como la silla monó Ángel Lomo, Ángel Lomo Todo el mundo haciendo el post Ángel Lomo Ángel Lomo, Ángel Lomo Como una posta como la silla monó Ángel Lomo, Ángel Lomo Las cliebas y reventó el danzal Esto es Japón y con los samples Cuatro, puro tiempo Ángel Lomo En un paso original Desde Panamá nos fuimos internacional Dale con los hombros, compa, ven, tira tu paso Que hay un envidioso difamándonos acaso Pégate a la masa que no estamos por atraso Que esto se va a pegar duro como un bombazo Todo el mundo haciendo el post Ángel Lomo Ángel Lomo, Ángel Lomo Con una posta como la silla monó Ángel Lomo, Ángel Lomo Ángel Lomo, Ángel Lomo Ángel Lomo, Ángel Lomo Con una posta como la silla monó Ángel Lomo, Ángel Lomo Ángel Lomo Sampo Squad No sabe ni ser familia Chesua, sí, 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 sí Ah, sí Te rey back to the song I'll answer in Japanese Ha, 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 ha Ey, yo, Saraki Ángel Lomo Ángel Lomo Ángel Lomo Ángel Lomo Ángel Lomo Ángel Lomo Ángel Lomo